Coca-Cola Presenta Llama a Ramón Torres a redoblar esfuerzos Empleado municipal que no de el ancho se va Siguen evaluando en Río Verde a funcionarios municipales Vienen importantes cambios en Río Verde Se va Marco Polo Padrón de Sazar Termina un ciclo él y su gente de confianza Rastro municipal de los mejores del estado Atienden a tablajeros de la Huasteca El licenciado Uriel Juárez Ortega Nuevo titular de Atención al Migrante Baja número de robos en Río Verde Comisario de Seguridad Habla de programas preventivos Gobierno de continuidad Proyectos de continuidad Habla la regidora Julia Isabel Amador Estas son las noticias más importantes generadas durante el día En su noticiero edición 21 Queda con ustedes Alejandro Muñiz Muy buenas noches Tengan todos ustedes Sean bienvenidos a su noticiero edición 21 A nombre del grupo informativo Le damos las gracias por su puntual y amable asistencia Mi nombre es Alejandro Muñiz Sánchez Voy a tener el gusto, el placer de estar con ustedes Conduciendo el día de hoy En este bonito martes 9 de octubre Vamos a estar compartiendo las noticias más relevantes De Río Verde, Ciudad Fernández Y bueno, también estamos a sus órdenes Para que nos escriban Estamos en el 487-121-0583 Mándenos sus whatsapps y sus mensajes de texto Para cualquier cosa, pregunta, recomendación, sugerencia Comentario acerca de las notas Aquí lo vamos a leer en vivo, muchas gracias Y bueno, también estamos a través de Telesistemas Potosinos Canal 21 Para toda la gente que nos ve Sus televisiones, muy buenas noches Les mando un abrazo, aprovecho a todos los que estén cenando Estamos ubicados en el municipio de Río Verde, San Luis Potosí En la calle Centenario 278 Altos Casi esquina con Porfirio Díaz En el estudio A de Telesistemas Canal 21 Desde aquí nos encontramos También para toda la gente que nos ve A través de Facebook, de la plataforma de Facebook Live Estamos en Arroba Noticiero Edición 21 Río Verde Muchas gracias a toda la gente que nos ve desde Estados Unidos Les mando un gran abrazo Cuéntenos si nos ven desde otro lado Y la gente que nos ve de fuera O que nos ven de aquí del interior Pero nos ven a través de Facebook Comenten, reaccionen, compartan esta publicación Pónganle me gusta, me enoja, me entristece Lo que ustedes quieran El chiste es estar interactuando ustedes y nosotros Muchas gracias por estar aquí Y bueno, hablando de nuestra página de Facebook Pues tenemos redes sociales Redes sociales el día de hoy Que vamos a estar analizando Vámonos, vámonos con la primera Llama a Ramón Torres a redoblar esfuerzos Empleado municipal Empleado municipal que no de el ancho se va Siguen evaluando en Río Verde a funcionarios municipales Pues como ven, dice nuestro presidente Que empleados que no de el ancho se van a ir Yo creo que se ven muchos en ese caso Pero bueno, vamos a ver que dice la gente Dice Katy Pérez ¿A dónde podemos ir a denunciar funcionarios Que no cumplan con su trabajo? Pero que no sé aquí en Río Verde Porque todos son bien tapaderas Pues mándenos mensaje aquí Al 487-121-0583 Aquí los vamos a Aquí los puede anunciar Aquí los vamos a A pasar sin Río Verde No las en casa Gracias por su comentario Tomás Raima dice Esta foto es del boulevard Y Gama Esos hoyos ya tienen más de dos años Y ese señalamiento tiene una semana Y de obras públicas Donde está no puede Con su cargo Que es el primero para afuera Y vemos por aquí los hoyos Así bastante feos ¿Eh? Si viste esos hoyos Y bueno, dice Lisbeth Yatsiri Hernández Empiece por hablar con las secretarias Y el maestro de las becas Que son unas personas bien déspotas Gracias por sus comentarios De verdad lo agradecemos Bueno, se promueve campaña De recaudación de víveres En apoyo indocumentado La Comisión Estatal de Derechos Humanos En coordinación con el Director de Inmigración Enlace Internacional Uriel Juárez Ortega Convocan al público en general A apoyar esta colecta Bueno, vamos a ver los comentarios Que dicen por aquí Dice Samuel Hernández Apoyamos a nuestros hermanos Hoy por ellos Mañana por nosotros Pues sí, vamos a hablar De esta De esta nota Vamos a hablar más adelante Pero gracias por sus comentarios Bueno, y el día de hoy José Alfredo Pérez Ortiz Presidente Municipal De Ciudad Fernández Dio el arranque oficial A la Semana de la Ciencia Y la Tecnología En la Escuela de Naciones Unidas Pues ahí vemos a Presidente de Ciudad Fernández Saludando a los niños De una escuela Y dicen los comentarios Arriba José Alfredo Él es diferente No como la ratota De Memote Que se llevó todo Antes de salir Gracias por el comentario Daniel Dice Samuel Hernández Así es amigo Refugio Pérez Estos vienen Al municipio de Fernández Y a engañar a la gente No se diga La mamá Chapulic Irma Salazar Que es con ella Con quien hay que hablar Si quieren entrar A trabajar en algún departamento En el municipio De Fernández Porque ni el títere De Alfredo Pérez Ortiz Quien dice ser Presidente Municipal Tiene la voz Ni voto en esta presidencia Ojalá Y no nos hayamos equivocado Por haber confiado En alguien Sin experiencia Para gobernar Gracias por tu comentario Samuel Y Refugio Dice Refugio Pérez Solo para las fotos Sirven Porque ya se vio Que de buenas gentes No tienen No tienen nada Toda la bola Gracias por tu comentario Refugio Y con eso concluimos Las redes sociales El día de hoy Muchas gracias Por escribirnos Les recuerdo Nuestra página Arroba Noticiero Edición 21 Para que comenten Nuestras publicaciones Ya saben que estamos Actualizando cada hora Cada momento Que tenemos noticias Los estamos transmitiendo En nuestra página También hacemos Transmisiones en vivo Tenemos mucha información Incluso estatal De todos lados Síganos Si no le han dado like Denle like por favor Para Y pónganle ahí Para ver primero Para que se entere de todo Y esté bien informado Y no lo agarren por sorpresa Bueno Vámonos Vámonos A las notas Del día de hoy Pero antes Rapidísimo Vamos a un corte comercial Y regresamos No se vayan El 18º Festival de San Luis Trae la alegría del mundo En la Plaza de Fundadores Este 12 de octubre A las 20 horas Se presenta De India The Dance Works Música, danza Y teatro hindú Acceso libre Consulta redes sociales Prosperemos juntos Gobierno del Estado Termina un peligro en tu hogar A cambio de un beneficio Canjea tus armas por dinero Del 17 de septiembre Al 15 de octubre 2018 Acude a los módulos En Plaza de Armas De la capital Y en las plazas principales De Soledad De Graciano Sánchez Matehuala Ciudad Valles Y Río Verde De 9 AM A 4 PM Sin problemas legales El monto que recibirás Dependerá del calibre Y condiciones del arma Para mayores informes Ingresa a www.slp.gov.mx O al teléfono 444-839-1894 Prosperemos juntos Gobierno del Estado Bueno, sean ustedes Bienvenidos a su noticiero Edición 21 En la versión del martes 9 de octubre del 2010 Aquí tenemos Esta bonita Este bonito lazo De tomate lo pecho Que le recordamos Que octubre Es el mes Contra el cáncer De mama Hay que hacer Las mujeres Pues hay que Hay que hacerse Hay que concientizar Para hacerse los chequeos Recuerden que Casi siempre El cáncer de mama Cuando es detectado A tiempo Pues es Es curable Entonces pues Octubre Hay que recordarle A todas las mujeres Que conocemos O que conocen Que Pues que se Chequeen Que vayan con el médico Y que también Se hagan la La famosa Autoexploración Para Para que Saber Si no Tienen nada Bueno Y saludos A toda la gente Que ya nos Está viendo Por aquí Saludo Nachito Se va conectando Saludos amigo Manuel Vázquez Saludos Gracias por su reporte Saludos de Dallas Texas Saludos Manuel Saludos para la raza Fotocines De Dallas Texas Aquí los escuchamos Saludos Mi estimado Cheque Elden Pantano Saludos Trujillo Rodríguez Bravo Con José Alfredo Saludos Saludos Nacho Bueno Vámonos Vámonos Que la primera nota Del día de hoy No sin antes Recordarle 487 121 05 83 Escríbanos Y para llamadas de voz Únicamente llamadas de voz Al otro No llame Por favor 87 1 28 58 Vámonos A la primera nota Y bueno Vámonos a Río Verde Empecemos con Río Verde Pues el presidente Ramón Torres Dice que a redoblar Esfuerzos Empleado municipal Que no del ancho Pues va para afuera Vamos a ver En un acto general Que por primera vez Se efectuó Dentro de una administración Municipal En el que les fue tomada La protesta A miembros del Cabildo Que conforman Las 24 comisiones Del ayuntamiento Se refrendó El compromiso De funcionarios Síndicos Y regidores De trabajar De manera conjunta En bien De la población De Río Verde El mismo Se llevó a cabo Esta mañana De 9 de octubre En el Instituto Municipal De Arte y Cultura Y también Desempeñar Fielmente El cargo Que el pueblo De Río Verde Les ha conferido Sí, proceso De esto Si así no lo hicieron Que el pueblo Se los amane Muchas gracias En el evento Que fue encabezado Por el alcalde José Ramón Torres García Así como por el secretario Del ayuntamiento Rubén González Juárez Estuvieron presentes Todos los integrantes De Cabildo Además De directores Y jefes De departamento De la presidencia Municipal Efectuándose Un ejercicio De presentación En donde Cada uno De los regidores Informó Además Sobre las respectivas Comisiones En que fueron Incluidos Ahí El primer edil Fue claro Ya no vienen A aprender Si no dan El ancho Se van Les dijo A los jefes De departamento Pero no va a ser Exclusivo De este mes De octubre Tenemos el resto Del año Y tenemos los tres años Para poder seguir Haciendo los cambios Y también Pues ahora sí Que quien no dé El ancho Y quien no se sienta Parte de este equipo Y no dé El extra No dé el plus Pues este Pues vamos a tener Que dar las gracias Para poder hacer Un mejor gobierno Y que Rioverde Sea ejemplo No solamente En la zona media Sino también En todo el estado Bueno Y le recuerdo 487-121-0583 Y 87-128-58 Dicen por aquí Dice Señor Alejandra Imagino que le hizo A la señora Alejandra Porque fue Aquí lo ha puesto Sí fue antes Que empecé El noticiero Entonces sí Dice Ah que por supuesto Es que antes De este programa Es la repetición Del radio Noticiero Edición 21 Que no se lo pierda Si lo quiere Si no lo puede A las 12 Véalo Antes de este programa Y por aquí Nos escribieron Un mensaje Dirigido a la señora Alejandra Dice Señora Alejandra Usted comenta Que los trabajadores Reclaman El derecho De sus prestaciones Laborales A mí en lo personal Cumplí 6 años Y me despidieron Sin justificación Alguna Ofreciéndome 3 mil pesos Que si los quería Tomar Y si no Que le hiciera Como quisiera Defendiéndose Ellos Que por cuestiones Políticas Todos tenemos Derechos laborales Ojalá Y de lectura A mi mensaje Y no sea Como otros periodistas Saludos Pues ya le dimos Lectura a su mensaje Mi estimado Hablando de esto De los despidos De todo este rollo Que traen los En Ciudad Fernández En el ayuntamiento Que despidieron Mucha gente Y que no se les pagó bien Y unos dicen Que no Otros que si Y hay muchas versiones Ya les hemos pasado La nota Aquí en varias ocasiones Bueno Y Dice Dice por aquí Que puedes decir De las secretarias De Alfredo Que estuvo En la policía De Río Verde Y que la corrieron Por uña Que finas personas Están entrando En el ayuntamiento De Fernández Ups Pues no No la conozco Si puede darme Más información Con gusto Vemos que Que vamos a hacer Bueno Vámonos con la siguiente nota Hablando precisamente De Alfredo Pues hoy visitó Hoy visitó Una escuela La La escuela De las Naciones Unidas Escuela primaria Por motivo Del inicio De la semana De la ciencia Y tecnología Muy bien Por Alfredo Esperemos que haya Apoyos para la educación Que es lo que necesita Este país Vamos a verlo El presidente municipal De Ciudad Fernández Alfredo Pérez Ortiz Visitó esta mañana Junto con su equipo De trabajo La escuela primaria Naciones Unidas En el inicio De la semana De ciencia Y tecnología Además En su discurso Hizo mención De algunos De los apoyos Que durante su administración Se estarán ejerciendo En el área educativa Muy bien niño Muy bien Muy bien Bien desayunados Gracias a mamá ¿Verdad? Sí Muy bien Muchísimas gracias Por la invitación Maestro También Muchísimas gracias A las personalidades Que nos acompañan Que nos hacen favor De invitarnos De la Universidad Autónoma De San Luis Potosí También del Tecnológico Muchísimas gracias Eh A la licenciada 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 Muchas gracias A la licenciada Por volcar a ver Esta escuela Aquí en Ciudad Fernández La segunda feria Municipal De ciencia y tecnología Es un foro Por el cual Millones de niños Y jóvenes del país Conocen las múltiples Posibilidades Que ofrecen las áreas De la ciencia En los campos De la actividad productiva La investigación Científica Y la docencia Su misión es Promover la ciencia Y proyectarla Como pilar fundamental Del desarrollo Económico Cultural Y social De nuestro país Es por esto que Nuestro Ayuntamiento Hoy Se sigue Comprometiendo Con los planteles Educativos Con la educación De nuestro municipio Para Apoyar Aportar Apoyar A nuestras niñez De todo Nuestro municipio Quiero decirles Que Este gobierno En coordinación Con el departamento De educación Con la maestra Francisca Estaremos muy cerca De nuestros Centros educativos Apoyaremos Fortaleceremos El padrón De becarios Así como también Fortaleceremos Las becas En el nivel Medio superior Ya que Ahí es donde Tenemos Una mayor Deseación escolar Vamos a apoyar Muy fuerte Pero también Vamos a apoyar En el nivel superior En la universidad Cabe mencionar Que El próximo año Estaremos Apoyando Con las primeras 30 becas Vagadas al 100% De la universidad Autónoma Y ese Es el trabajo Que nos corresponde Y el próximo año Estaremos Apoyando Con las primeras 30 becas Entonces Bien y continuamos Con su noticiero Visión 21 Gracias por todos Los que nos ven Dice por aquí Ignacio Álvarez Guerrero Saludos cordiales Amigo Alex Siempre excelente Tu trabajo Mi Nacho Gracias Muchas gracias Por siempre estar Aquí pendiente Con tu noticiero Visión 21 Es un gusto Que siempre estés Aquí por aquí Saludándonos Y bueno Vámonos Con la siguiente nota Que tenemos por aquí El día de hoy Vienen importantes Cambios en Río Verde Se va Marco Polo Padrón del Sazar Es muy importante El Sazar Es de los organismos Más grandes Municipales Termina un ciclo Él y su gente De confianza Vamos a la nota Adelante En entrevista Con el presidente Municipal Ramón Torres García Habló de cambios Y nuevas estrategias En diversos departamentos Dijo Que seguirán cambios Para mejorar La administración Municipal En menos de un mes Se van varios Entre ellos Marco Polo Padrón del Sazar Y su gente Reiteró el llamado Si no cumplen Los jefes Simplemente Se van Pues sí Este El que Bueno Como sabes En estos tres años Estuvieron dando Algunos cambios Y se siguen dando Algunos cambios Y se van a reestructurar Algunos departamentos Y no solamente En este mes Que les aplica El relevo El relevo Les aplica En cualquier parte En lo que resta Del año Y en los tres años Se aplica El relevo Y en cualquier momento Se puede relevar A un director A un jefe De departamento O a cualquier persona Que no Que no cumpla Con Pues con las Con la ideología De este gobierno Municipal Y que La idea es Ahorita potenciar Lo que ya se ha empezado A realizar En el gobierno Que acaba de terminar Como es incentivar La participación Ciudadana El El poder continuar Fortaleciendo Los servicios públicos Y Y vamos a seguir Trabajando En ese esquema De profesionalización Que cada vez Se sigan certificando Preparando más Cada uno De los funcionarios Yo creo que Una de las ventajas Del gobierno De continuidad O de esta reelección Es que Ya no se va a perder Tiempo En la curva De aprendizaje Y la mayoría De ellos Está debidamente Certificados Y los que Falten de certificar Pues estarán Certificando En estos En esta En esta administración Que recién comienza Para Para poder tener A todos Debidamente certificados Y puedan cumplir Así con Con lo que marca La ley Que ahora Deben de Contar todos Con esta certificación Asimismo La policía También Que en Río Verde Es uno de los Municipios Que tenemos Nuestro director De dirección De seguridad Pública Está certificado Y con exámenes De control Y confianza Aprobados Y que La idea De que la mayoría De los policías O todos los policías Estén debidamente Certificados Y Y aprobado Su examen De control Y confianza Ahorita Bueno Empezamos Con el de Comunicación Social Y seguirá Habiendo Otros cambios En días También Está habiendo Una reestructuración En atención Al migrante Y enlace Internacional También va a haber Un cambio En la instancia De la mujer Va a haber Cambios También En Seguramente En Sazar Y en Algunos Otros 1-4-87-121-05-83 Y 87-1-28-58 Estamos Para servirle Un saludo A toda la gente Que nos escribe Y que nos está viendo A través de Facebook Y bueno Vámonos Con la siguiente Nota Que tenemos Por aquí El día de hoy Déjenme ver Que tenemos Por aquí Pues El rastro Municipal De Río Verde De los mejores De los mejores Del estado Atienden A Tablajereros De la Huasteca Vamos a ver Catalogado Como uno De los mejores Rastros Del estado El de Río Verde Atiende hoy en día A gran parte De la zona media Y hasta municipios De la Huasteca Potosina Subtitular Jesús Loredo Velarde Dijo Que se tienen Importantes filtros De salud Que han permitido Entregar carne De calidad A los tablajeros Y que al menos Seis animales Han sido detectados Con alguna enfermedad Mismos Que ya fueron Desechados Bueno Si yo Yo lo que El concepto Que tengo De rastro La razón de ser De un rastro En cualquier municipio Es el cuestión De salud En la cual Tendremos Una barrera Que es la primera Para detectar Todo tipo De enfermedades Que puedan Ser transmitibles Al hombre Una de ellas Pues es la Tuberculosis En primer lugar Y bueno No menos importante El cisticerco En los puercos Entonces Tenemos un equipo Muy eficiente De verificadores El cual está Compuesto por Tres médicos Veterinarios Tenemos uno A cargo De cada área Municipales Y tenemos Y tenemos una médica Que está por parte Del comité De protección Pecuaria Del gobierno Del estado En la cual Se enfoca Principalmente En lo que Es tuberculosis Tan eficiente Hemos sido Que le da Seguimiento A los datos Señalados Por ellos mismos Y nosotros Verificamos Los animales Que nos llegan A rastro Y a la fecha Se han detectado Algunos animales Y se han decomisado Y destruido En beneficio De la población Para que no Se contaminen De hecho Tenemos Buen nivel La semana pasada Tuvimos la verificación De Coepris A las instalaciones En la cual Tenemos un Porcentaje De cumplimiento Cerca al 90% Entonces Estamos en buen camino El segundo punto Que nos indica Que vamos bien Es que Algunos Una cadena De carnicerías De Ciudad Valles Viene y mata Aquí Sus animales Aludiendo Que es Tenemos Muy buen servicio A diferencia De su municipio Entonces Eso nos da Una confianza De que estamos Haciendo bien Las cosas Que estamos A buen nivel Y que podemos Seguir dando El buen servicio Y la seguridad A la población De que está Consumiendo carne En muy buen estado Y de buena calidad Aquí en el municipio ¿Aumenta con esto El trabajo Al recibir Otros municipios? Bueno, sí Sí, porque Nosotros estamos Enfocados A lo que es Lo local Lo que es Aquí en el municipio Y al traernos Animales de otro lado Pues no nos podemos Negar a Dar el servicio Pero sí nos aumenta Un poquito La capacidad De Bueno La saturación Del trabajo Pero tratamos De sacarlo Todo a tiempo Y hasta la fecha No ha habido Ningún problema La importancia De que el gobierno Del estado Atraiga inversiones Aquí en San Luis Potosí Eso implica Un empleo formal Más aparte Cuento con Seguro social Y mejor calidad Para nuestras familias Ahora más potosinos Tienen un empleo formal Generamos más De 63 mil Nuevos empleos Cifra histórica En nuestro estado Y somos El segundo lugar Nacional En crecimiento Del salario San Luis Va bien Y juntos Vamos por más Gobierno del estado Debido a la excelente Ubicación geográfica Que presenta el estado Con respecto Al desarrollo De la industria Automotriz San Luis Potosí Ha generado Un prestigio Creciente Con respecto Al nivel De especialización Que tiene Somos la segunda Economía De mayor crecimiento En México Con una tasa Del 7.6% Superior A la media Nacional San Luis Va bien Y juntos Vamos por más Gobierno del estado Bueno y 487-121-0583-871-2858 Y dicen en Whatsapp Buenas noches Solo para decirles que a ver Cuando arreglan los baches Que están bajando El vado De los llanitos Hace rato que acaba de caer Una persona Que viajaba En bici Está muy fluido Ese pedazo A ver si Ahora que entró El nuevo presidente Arregla algo Gracias por sus comentarios Dice Hola, buenas noches Disculpe Cuando vendrán a arreglar La lámpara del poste Que está fundida Ya va para dos años Es en Llanitos Calle Colón Adelante de la Capilla Santa Cruz A un lado de la tienda Las 4 primaveras Pues hay que Darnos una vuelta Por Llanitos A ver A ver que hay Y por aquí También nos dicen En Whatsapp ¿Por qué no preguntan La señora Irma Salazar Juárez? Porque tiene muchas familias Trabajando en el ayuntamiento En Fernández Hay que investigarlo A ver que podemos Conseguir Y vámonos A la siguiente nota Que tenemos por aquí El día de hoy Y sí Bueno Le traemos Esta cápsula Para que conozca Al su tesorero Municipal En Ciudad Fernández Vamos a verlo Si usted no la conoce Ella es Zaira Guadalupe Compián Rodríguez Quien es actualmente La tesorera del municipio De Ciudad Fernández Quien se presenta Nos habla de que se encarga La tesorería municipal De como se encuentran Las finanzas Entre otras cosas Buenas tardes Mi nombre es Zaira Guadalupe Compián Rodríguez Soy originaria Del refugio Ciudad Fernández Soy contador público Y estoy ahorita Aquí de tesorera municipal Muy bien ¿Qué hace Una tesorera municipal O el departamento Este de tesorería? ¿Qué se encarga? Este Pues Son muchas Las obligaciones Que uno tiene Aquí como tesorera municipal La principal Es Las finanzas Del municipio Este Pues aquí Prácticamente Recae todo Lo de los demás Departamentos Desde una compra Hasta Todo Lo que te puedas imaginar De los departamentos Muy bien ¿Cómo se encuentran Las finanzas Del municipio Actualmente? Este Pues Hay muchos Muchos problemas Hay varios Laudos Laborales Este Muchas Obligaciones Que tiene el municipio Ahorita es muy Rápido Para poderte Dar una respuesta De cómo se encuentran Las finanzas Del municipio No hemos tenido Oportunidad De checar Al 100% Todo Lo que Recae en eso Muy bien ¿Qué espera usted De estos 3 años Para Ciudad Fernández? Espero que haya Un Un cambio Este Que las personas Que más necesitan Los apoyos De aquí Del municipio Sean quien los reciben Este Que Pues Principalmente Servir a la ciudadanía En lo que podamos Eso es Muy bien ¿Algún mensaje Ya para finalizar Que tenga Para la ciudadanía Fernándense? Bueno Que Les repito Mi nombre es Zaira Estoy en el departamento De tesorería Y lo que les pueda ayudar Aquí estamos Con las puertas abiertas Para lo que se les ofrezca Bueno Y continuamos Con su noticiero Edición 21 Gracias por Seguir aquí Con nosotros Un saludo Aquí Ramiro Lechus Y a Irene Rodríguez Sánchez Que nos ven Muchas gracias Saludos a toda la gente También de Estados Unidos Que nos está viendo Y vámonos Vámonos Con la siguiente nota Que tenemos Por aquí Baja número de robos En Río Verde Comisario de Seguridad Habla de programas Preventivos Vamos a ver Considerablemente Han bajado Los robos En Río Verde Dijo el comisario De Seguridad Roberto Carlos Hernández Domínguez Quien manifestó Que han dado Resultado Los diversos Programas De prevención Del delito Y el autocuidado Mira Ahorita El trabajo Que se está realizando Pues es la continuidad Si me entiendes Ahorita no se No hemos tenido Alguna plática Directamente Con nuestro presidente Pero pues Nosotros seguimos trabajando Independientemente De la plática O no Nos seguimos trabajando En lo que Se nos encomendó Desde un principio Que es la prevención Del delito Y la proximidad social Con toda la Con toda la gente Aquí de Río Verde Y la ciudadanía Ha bajado Ha bajado el índice De robos No te puedes ir Hasta el fin Al comenzar Lo que es el El programa Ahorita De El consejo De seguridad Te daremos La información Acerca de eso La comandación Siempre es la autoprotección Se lo hemos comentado Directamente Y gracias a ustedes Que nos han ayudado A difundir La autoprotección Sobre nuestras pertenencias Nuestras cosas Que tenemos al alcance Y sobre todo Pues estar muy atentos Y la denuncia responsable Si queremos Que la Queremos Y estamos esperando Que toda la ciudadanía Siga haciendo este trabajo Que nos está ayudando mucho La verdad La seguridad es de todos No solamente de seguridad pública Nosotros estamos haciendo Lo propio Los temas de prevención Ahorita Bueno Las comparto Y los invito también En esta semana Tenemos Un trabajo De lo que son Los temas De prevención De accidentes Dentro del tema De prevención De accidentes Estamos trabajando Lo que es El apoyo El apoyo Y la conducción vial Enfocado a los menores De edad Tercer año De kinder Tenemos ahorita Ya agendados Toda esta semana Y la semana que entra En nuestras instalaciones La mecánica es Que los niños De tercer año De De kinder Igual Algunos de primaria Vamos por ellos A sus instalaciones Los llevamos A las nuestras Tenemos un recorrido En las diferentes áreas De nuestra corporación Hacemos Trabajos interactivos Juegos interactivos Relacionados A los temas viales La incidencia vial Semáforos Señalización Y demás Situaciones Pero todo 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 encaminado A la prevención A la prevención De accidentes viales Si Posteriormente Hacemos una reunión Y un juego interactivo Con los Los elementos Los elementos Caninos Y ¿Por qué? Pues por el binomio Y ahorita aprovechando Que tenemos cachorros Ahí en la corporación Que jueguen Y tengan la interacción Con los niños Bueno en 487-121-0583 Para mensajes de texto Y whatsapp Estamos a sus órdenes Y 87-128-58 Nos escriben por aquí El presidente Primero se debe presentar Con los trabajadores Bueno me imagino Que es por la nota Que fue a la escuela Pues si yo creo Que ya se presentó Con los trabajadores Vámonos con la Siguiente nota Que tenemos por aquí El día de hoy Así es El director estatal Habla sobre la importancia De los derechos humanos En Ciudad Fernández Vamos a ver En entrevista Con el licenciado Sergio Alfredo Montoya Sierra Quien es el director De la Comisión Estatal De Derechos Humanos Nos habla de cuál es La importancia De los mismos Y qué apoyo Se tendrá Al municipio De Ciudad Fernández En cuanto a estos Bueno él es el representante En este tema Por parte del ayuntamiento Él es el encargado De la discusión De la promoción De los derechos humanos En este municipio Claro Colaboramos Un ayuntamiento Como Comisión Estatal De Derechos Humanos Pero ya el ayuntamiento Desde la administración Anterior En todo el estado Se nombraron Estos coordinadores Que son el vínculo Directo Entre comisión Y los ayuntamientos ¿Tiene ya Planeada Algún Algún programa De trabajo? Hay varios Y precisamente Hoy nos sentamos Con el presidente municipal Para ver Cuáles son Los que Se acomodan En una mejor forma A la administración Cuáles son Las necesidades Más apremiantes En Ciudad Fernández Cuáles son Las necesidades De capacitación Al servicio público Municipal Cuáles son Las necesidades De la población Y sobre eso Se abrecer Precisamente Esa agenda De educación Y capacitación Y ya Esa felicidad Ya el presidente De la consensatal Y el presidente Municipal Firmarán Los convenios ¿Algún mensaje Que quiera enviar A la población Acerca de Cómo ayudar A la comisión De derechos humanos A ejercer Mejor su trabajo? Colaborando con nosotros Los derechos humanos No es una Un monopolio De derechos humanos Todas las personas Debemos de promover También los derechos humanos Y exigir su respeto Si no los exigimos Difícilmente No los van a respetar Muchas gracias Bueno y regresamos Con Río Verde Gracias por Escribirnos 487-121-05-83 Y 87-198-58 Para Únicamente Llamadas de voz El local Y únicamente Para mensaje De texto Y whatsapp El número celular Bueno gobierno De continuidad Proyectos De continuidad Habla la regidora Julissa Isabel Amador Vamos a ver En entrevista Con la regidora Julia Isabel Amador Nieto Quien está en este puesto Por segunda ocasión Dijo Que ella es parte Del gobierno De continuidad Y que esta nueva etapa Permitirá darle seguimiento A lo que ya se tenía programado Dando el extra En lo que se va a hacer A raíz de tu pregunta Pues yo siempre Que tengo oportunidad Agradezco A las personas Que me brindaron A mi también La oportunidad De estar una vez más Como regidora Creo que es una oportunidad De oro Que no muchas personas Pues se les presenta Y decidí tomarla Porque me ha gustado mucho El servicio público Hemos tenido oportunidad De hacer muchas cosas Sé que falta mucho por hacer Y quiero meterme de lleno A asuntos que están pendientes Ahora que estoy en la comisión De desarrollo urbano Pues me gustaría colaborar En un objetivo Que ya lo ha dicho Nuestro presidente municipal Que es no solo La ordenación del centro Sino cambiar la imagen De nuestro centro histórico Darle continuidad A otras iniciativas Que comenzamos Como lo fue La accesibilidad urbana La accesibilidad universal Sobre todo Para el libre tránsito De personas Con discapacidad Con discapacidad Y bueno Algunos otros proyectos Ahora en la comisión Me tocó estar nuevamente En la comisión De migración Y asuntos internacionales Y aquí nuestra intención Es darle un renovado impulso A lo que tiene que ver Con las ciudades hermanas Ustedes saben que tenemos Varios hermanamientos Y ahora el propósito es impulsar Y que estos hermanamientos Pues nos sirvan de algo Nos dejen un beneficio Que podamos ver Que sea tangible Y para esto Bueno estaremos impulsando Algunas acciones Que van de la mano Con el nuevo reglamento De ciudades hermanas Que acabamos de aprobar Bueno creo que Es una persona Que es joven Que tiene mucho Que aprender Pero también que demostrar Hay que darle Esa oportunidad Y bueno pues así Empezamos muchos Aprendiendo Y pero también Tendremos El respaldo Muy probablemente Del licenciado Alfonso Salazar Que tiene muchísima Experiencia Y que nos estará Apoyando precisamente En esta parte Que tiene que ver Con los asuntos Internacionales Hola buenas noches Alejandro ¿Cómo estás? Te saludo con gusto Bienvenidos a Conexión Cultural Hoy les voy a platicar De Isaac Hernández Él es un ejemplo De la mezcla Entre disciplina Y talento Demostrándonos Que todos los sueños Se hacen realidad Claro Si nos ponemos A trabajar en ellos Isaac es oriundo De la perla tapatía Con tan solo 28 años Ha logrado destacarse Como bailarín Profesional de ballet Siendo reconocido De manera internacional Su último galardón Fue el Benoist De la danza Al mejor bailarín Del 2018 Benoist De la danza Viene del nombre Alexander Benoist Un artista Crítico Historiador ruso Que trabajó Como diseñador De una compañía Itinerante francesa Llamada Ballet Rousset Trabajando ahí Diseñó los escenarios De las presentaciones La Silfides Giselle Y Petrushka Su trabajo Se convirtió En un hito En escenografía Este premio Se otorga Por parte De la Asociación Internacional De la Danza De Moscú Y se le da El mejor bailarín Del mundo Pero eso no es todo Es el primer mexicano En obtener este reconocimiento En palabras de Hernández Lo dedico A todo el público mexicano Que siempre me acompaña A mi familia Y a todas las personas Que han sido parte De mi vida Y mi camino Que de una manera U otra Me han impulsado A ser mejor persona Y por consecuencia Mejor artista Hernández Forma parte Del English National Ballet Es tan admirable Su trabajo Que el crítico De ballet Cliff Barnes Lo llamó El bailarín Más perfecto Que jamás haya visto Es considerado Como el máximo exponente Que ha tenido El país en el ballet Y uno de los bailarines Más destacados Y respetados A nivel internacional En agosto pasado Fue reconocido Por el gobierno mexicano Con la medalla Bellas Artes Que otorga El Instituto Nacional De Bellas Artes Recibiendo el galardone En manos Del presidente Enrique Peña Nieto Bien Con esto me despido Y si tienen oportunidad De buscar en Youtube Isaac Hernández Y ver Las cosas tan perfectas Que hace Les aseguro Que es algo Que deben de ver Sus ojos Yo soy Aide Hanson Y recuerden Ley viajarás Al mundo Que quieras llegar Terminé la primaria Porque yo tenía Ganas de saber Las letras Poder leer Yo estoy muy contenta Por todo lo que me dieron Aquí no nos cuesta Nada Es muy bonita La escuela Mucho Gracias por ayudarme A leer Con más de 161 mil Alfabetizados O certificados En primaria O secundaria Somos el segundo lugar Nacional En combate Al rezago educativo San Luis Va bien Y juntos Vamos por más Gobierno del Estado Es la combinación De escuela Industria Si es muy buena Oportunidad Ya que sale Con aprendizaje Que un alumno Escolarizado No tiene Con un empleo formal Ya puedes planear El futuro Haciendo metas Y seguirlas cumpliendo Impulsamos el modelo De educación dual Que permite A nuestros jóvenes Adquirir experiencia En empresas nacionales Y extranjeras Para obtener Un empleo formal San Luis Va bien Y juntos Vamos por más Gobierno del Estado Bueno y continuamos Con su noticiero Adición 21 Muchas gracias Por seguir aquí Con nosotros 487-121-0583 Y 87-128-58 Nos dicen Buenas noches Señor Alejandro Quiero comentar Lo que manifestaba El famoso Peligro Y Alfredo Que Pente No andaba Con ellos Y resulta Que ya trabaja Él y su gente De confianza En la presidencia Bueno Pues Ese son sus mensajes Y bueno Tenemos El gusto Hoy de tener Un invitado Muy especial El titular El titular El director Del departamento De atención Al migrante Uriel ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Por la invitación Nuevamente agradeciendo Que siempre nos reciben Aquí en tu programa Muchas gracias Bueno Uriel Cuéntanos Que nos vienes a platicar De hoy Tienes por ahí Un proyecto Muy interesante ¿Nos podrás contar? Sí bueno Como sabrán Acabo de tomar La encomienda De parte Del presidente Municipal Médico Veterinario José Ramón Torres García De estar En lo que es La oficina De migración En la internacional Muy conocida Como atención Al migrante Y por ahí Tenemos El migratón Y aprovecho El espacio Para invitar A las personas A que nos apoyen El migratón Consta Sabemos que San Luis Potosí Es un lugar Que por el ferrocarril Vienen muchos Inmigrantes Centroamericanos Y esto se realiza En conjunto Con la Comisión Estatal De Derechos Humanos Donde buscamos Apoyar a estas personas Que viajan Desde Centroamérica Con rumbo Al país del norte En este caso Que es Estados Unidos Para que Tengan unas condiciones Más dignas Lo que estamos pidiendo En esta ocasión Para apoyarlos Es material De primeros auxilios Este Jabón Shampoo Pasta dental Este Cepillo dental Incluso pañales Porque a veces Viajan con niños Entonces para apoyarlos De esta manera Las cosas Las estamos recogiendo En La oficina De migración Y en la internacional Que está ubicada En Escandón Casi esquina Con Reyes Ahí pueden pasar A dejarnos Este Su cooperación Esperemos que Si lo hagan Ya que esta campaña Únicamente dura Del miércoles Jueves Viernes Y hasta lunes Lo recaudado Lo estaremos mandando A la capital Del estado Pues para que La comisión Estatal de derechos Humanos Haga la entrega De estas cosas Muy bien Entonces Los que quieran Ir a donar Pueden acercarse Allí al departamento A la presidencia Si a la oficina De la oficina Del departamento Que está ubicada En Escandón Casi esquina Con Reyes Ahí nos encuentran Ok si No si no Pues pueden preguntar Ahí les van a Saber decir Entonces Cualquier También en especie Dinero Puede ser Cualquier apoyo Es válido No de hecho Aquí no nos queremos Meter en problemas Con dinero Ojalá ahí sea Nada más en especie Y pues bueno También invitar A la ciudadanía Que se acerque A este departamento Por ahí En la mañana Tuvimos una reunión Breve con el Presidente municipal En la cual Nosotros explicábamos Al cabildo Cuáles eran Las principales Funciones del departamento Y que Nosotros Allá apoyamos Con apoyos Somos en enlace Con el Instituto Estatal de Migración Para los apoyos De repatriación De cuerpos De mexicanos Fallecidos En Estados Unidos También ayudamos Con el trámite De visa Nosotros No tocamos dinero La persona La que va a ser Este El pago Al banco Y nosotros Le ayudamos Con el trámite Le agendamos La cita Incluso también Con visas humanitarias Que son casos De urgencia Donde un familiar Está en Estados Unidos Y tienen que Visitarlo Para poder Estar ahí Con ellos Existen las Visas humanitarias De hecho Creo que Que entran Para casos De emergencia ¿No? Como si Están muy enfermos Sí Esto se hace En trámite Con el consulado Para que se les Permita la entrada Fácilmente Y puedan Visitar A sus familiares En esos casos De urgencia Por otro lado También existen Apoyos para Deportados Que Cuando los deportan Los apoyamos Incluso existen Proyectos productivos Para ellos Ya que son Deportados Se les ayuda Con un proyecto Productivo Para que ellos Económicamente Tengan aquí Un apoyo Con algún negocio También les ayudamos Con la postilla De documentos Nosotros Nos encargamos De todo el trámite Y pues Cualquier tema Relacionado Con estos temas De migración Que incluso Hoy tuvimos Una persona Que su esposa Es de Honduras Y por ahí Le estábamos ayudando Con un acta De nacimiento Este Que se la postillen Allá Y luego Que no le envíen Para acá Para los trámites Que él requiere Y pues bueno Ahí nosotros En todo este tipo De cosas Entramos Los asesoramos Y nosotros Les ayudamos A realizar Los trámites Muy bien Estamos viendo En la imagen En su pantalla Del Migratón Para todos los Que gusten Apoyar Pues ahí A las oficinas De atención Al migrante Reyes Caesquina Con escándalo Bueno ya Para finalizar La entrevista Hay mucha gente Que nos ve Desde Estados Unidos Diario Nos saludan Aquí en el Facebook Todos en el Facebook Porque no Alcanza Hasta allá Diario Nos saludan Desde Dallas Houston Algún mensaje Que tengas tú Como titular Para toda la gente Que nos ve Desde Estados Unidos Pues bueno Ahorita vamos a Estar trabajando Muy de la mano Ya que sabemos Que viene también La caravana Del migrante Así es Diciembre En diciembre Y por ahí Vamos a esperar Esta temporada Vacacional Para tener mayor Contacto Con nuestros paisanos Y pues decirles Que estamos ahí Para apoyarlos Vamos a estar En esta temporada Vacacional Que la de diciembre Es donde más Vienen a ver A sus familiares Vamos a estar ahí Para apoyarlos En cualquier trámite Este Información Incluso para Vincularlos Con dependencia Si es que ellos Necesitan algo Y también En diciembre Es cuando se realiza Lo del paisano Distinguido Que también le compete Al departamento Realizarlo Y pues bueno Paisanos distinguidos Vayan pensando A quienes pueden Ustedes nominar Para que ellos Puedan recibir Este premio Muy bien Bueno Con eso concluimos Uriel Muchísimas gracias Por acompañarnos hoy Que tengas muy buenas noches No, muchas gracias a ustedes Bueno Y nos vamos A un corte comercial Rapidísimo Y regresamos Que tenemos más noticias El día de hoy Volvemos En tres años Entregamos Más de mil ochocientos Millones de pesos Para apoyar Más de treinta y un mil Proyectos productivos En todo el estado Con ellos San Luis Potosí Es líder nacional En impulso A emprendedores San Luis Va bien Y juntos Vamos por más Gobierno del Estado He iniciado con un crédito Por parte del Gobierno del Estado Pude incrementar mis ventas Gracias a ello Mi familia Está más estable Invito a la gente Que se acerque Al Gobierno del Estado Para incrementar Su negocio En tres años Entregamos Más de mil ochocientos Millones de pesos Para apoyar Más de treinta y un mil Proyectos productivos En todo el estado Con ellos San Luis Potosí Es líder nacional En impulso A emprendedores La importancia De que el Gobierno Del Estado Atraiga inversiones Aquí en San Luis Potosí Eso implica Un empleo formal Más aparte Cuento con seguro social Y mejor calidad Para nuestras familias Ahora más potosinos Tienen un empleo formal Generamos más de Sesenta y tres mil Nuevos empleos Cifra histórica En nuestro estado Y somos el segundo lugar Nacional en crecimiento Del salario San Luis va bien Y juntos Vamos por más Gobierno del Estado Bueno y continuamos Con su noticiera Edición veintiuno Muchas gracias a toda la gente Que nos sigue todavía Y bueno Quiero agradecer A nuestros invitados Que tenemos Tenemos más invitados El día de hoy A la doctora Alejandra Muñoz Morales Y al doctor Juan Fernando Cárdenas Que nos acompañan Desde la Universidad Autónoma De la Zona Media Y nos vienen a platicar Algo bastante Bastante interesante Y bueno Para la educación Y los saludo Con mucho gusto Buenas tardes Doctores ¿Cómo se encuentran? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Platíquenos ¿A qué vienen El día de hoy? Bueno, principalmente Venimos a hacer La difusión De la Semana Nacional De Ciencia y Tecnología El cual es un foro En el que cada una De nuestras licenciaturas Promueven Algunas de las actividades Que se llevan a cabo Esta es con la finalidad De empoderar un poco A los futuros Profesionistas Está abierto Y dirigido Desde los estudiantes De preescolar Hasta preparatorias Que sería Nuestra población Cautiva Y los futuros Profesionistas Muy bien Doctor, ¿nos puede Platicar un poco De qué se va a tratar Esta semana De, bueno Esta semana De la Ciencia y Tecnología? Sí, sí, claro Pues mire Es un foro Una actividad Que desarrolla El CONACYD El Consejo Nacional De Ciencia y Tecnología El cual Desarrolla A través de Pues nuestra Universidad Autónoma De San Luis Potosí Y en este caso Zona Media Diferentes actividades Que se desarrollan En unas fechas Que es del 22 Al 26 de octubre Y que lo que hace Es invitar A toda la población Pero en especial A los que son estudiantes Desde preescolar Hasta preparatoria Como dijo Mi compañera A que acudan A las instalaciones De la unidad Para realizar Diferentes actividades Como son talleres Pláticas Hasta obras De teatro Desarrollan En algunas De las carreras Y así poder Fomentar La El estudio La investigación Y muchas otras cosas Que pueden Fortalecer La educación De los muchachos ¿Tiene algún costo Estos eventos? No, no, no Es gratuito Es gratuito Para todas las personas Que quieran acudir ¿Por las edades? Sí, sí, sí Es desde pequeñitos Hasta ya personas mayores El único requisito Que se les pide Es pues Que nos lo comuniquen Para poder Organizarnos De forma adecuada Y que pues Todo se pueda llevar A cabo en orden ¿A dónde Se lo pueden comunicar? Bueno Se pueden comunicar A las instalaciones De la universidad El contacto Con su servidora Es el 487 8729 124 Con la extensión 4551 Repito 487 8729 124 Extensión 4551 O al correo Electrónico Institucional Alejandra Punto Munoz Arroba Oaclp Punto MX O también Al correo De mi compañero Muy bien ¿Podrían Platicarnos Rápidamente Algunas De las actividades Que van a realizar En esta semana? Ok Mira Cabe hacer mención Que durante esta semana Del 22 al 26 de octubre También vamos a tener Un ciclo de conferencias Este ciclo de conferencias En los cuales Los colaboradores Los ponentes Es cada uno De nuestros compañeros También doctores Y las están ofertando A todas las preparatorias Y secundarias La temática Es diversa Obviamente Se tocan Algunos temas De índole Pertinente Para la población Dirigida Las actividades A desarrollar En el campus Son las siguientes Por ejemplo El lunes 22 Que inicia La semana Inicia la carrera De ingeniería agroindustrial Nosotros Yo pertenezco A esa carrera Vamos a desarrollar Algunas actividades Como por ejemplo Alguna que está titulada Descubre la vitamina C En tus alimentos Esa le va a gustar Mucho a los niños Cómo se puede limpiar El agua Otra cosa bien importante Porque ya ven Que en último tiempo Este Todo el mundo Desperdicia Contamina Están los pesticidas Etcétera Entonces queremos Promover en los niños Esa cultura De que Mantenga limpia el agua No es para siempre Entonces hay que mantenerla También tenemos otra Que se llama Tintas naturales Alternativas ecológicas Que colorea nuestro mundo Otra que se llama Una obra de arte con aroma Y así sucesivamente Dependiendo de los doctores Que participan Es la Que se va El taller que se va a dar Y dentro de estas Mismas actividades Participan también Lo que son El área de inglés Del DUI Que también ellos Los van a llevar A que canten en inglés A que escriban en inglés A que dialoguen entre ellos O que intenten dialogar Entre los muchachillos También están Visitas guiadas Al gimnasio A la biblioteca ¿Esto para qué? Para que puedan conocer Las instalaciones Y más adelante Puedan asistir A ellas Muy bien También a todos los padres Que quieran Que estén viendo Si quieren llevar A sus hijos Pues es muy bueno Pueden repetir la fecha Y lugar Ahora por favor Claro que sí Es la Semana Nacional De Ciencia y Tecnología En el campus De la Universidad Autónoma De San Luis Potosí La Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media Del 22 Al 26 De octubre Muy bien Ahí los esperamos Y para que Quieren pedir informes Ahí Bueno ya Para finalizar Algo que quieran agregar Algo que se nos haya pasado A decir No pues nada más Hacerles la extensa invitación A toda la población Y que se den la oportunidad De conocer Sobre todo De conocer Cada uno De nuestros programas Educativos En los cuales se tienen Y se transversen Todas las actividades Que vamos a tener Desde la ingeniería agroindustrial Contaduría Administración La licenciatura En enfermería Mecatrónica Ingeniería Ingeniería civil Y pues agradecer Sobre todo A ustedes El espacio Para dar esta publicidad Y esta apertura Para que conozca a la gente Por supuesto Estamos para servirles Muchas gracias Más bien Secretaría de Educación Bueno Con esto Cumplimos Muchísimas gracias Por estar con nosotros Que tengan buenas noches No al contrario Muchísimas gracias Y buenas noches a todos Bueno Jugamos un corte comercial Y regresamos No nos tardamos Volvemos Armas por dinero Del 17 de septiembre Al 15 de octubre 2018 Acude a los módulos En Plaza de Armas De la capital Y en las plazas principales De Soledad De Graciano Sánchez Matehuala Ciudad Valles Y Río Verde De 9 AM A 4 PM Sin problemas legales El monto que recibirás Dependerá del calibre Y condiciones del arma Para mayores informes Ingresa a www.slp.gov.mx O al teléfono 444-839-1894 Prosperemos juntos Gobierno del Estado El Servicio Meteorológico Nacional Le informa el pronóstico del tiempo Para esta noche y madrugada El sistema frontal número 4 Cubrirá el noreste de México Desplazándose gradualmente Hacia el norte del Golfo de México Mientras que el huracán De categoría 3 Michael Se localiza al norte De la península de Yucatán Se prevé que mantenga Su desplazamiento Hacia el norte Alejándose de costas Mexicanas Finalmente Inestabilidad atmosférica Superior Cubre el sur Y sureste de México Generando un temporal De lluvias puntuales Torrenciales En las costas Y el sur de Chiapas Intensas en el oriente De Oaxaca Muy fuertes En Puebla Guerrero y Veracruz Así como fuertes En Tamaulipas Michoacán Estado de México Morelos Campeche Yucatán Y Quintana Roo Dichas lluvias Se acompañarán De actividad eléctrica Y posible caída De granizo Bueno y le recuerdo De pedir trabajo De policía Para que vean El riesgo Que corren como policías Y lo que les pagan A ver si les alcanza La quincena Y mantener la familia Solo hablan por hablar Pues si tienes razón Lamentablemente Los policías Pues no merecen El sueldo Que deberían de merecer Bueno y Vámonos Vámonos Con más notas El día de hoy Tenemos más noticias Pues bueno Les platicaba Porque tengo Porque tengo Este Este lacito Por aquí Que se vean mejor Este lacito Rosa De Tómatelo a pecho Pues estamos en octubre Es el mes Contra el cáncer De mamá Les recuerdo Mujeres Hay que revisarse Hay que ir al médico Hay que hacerse los chequeos Porque El cáncer de mamá Pues si es detectado A tiempo Puede Ser curado Y es El cauce Número uno De la muerte En mujeres En México Así que Hay que cuidarse Vamos a ver la nota Adelante Ratifican a la directora De salud municipal Selene Paz Manifiesta Que en breve Iniciarán con el programa Tómatelo a pecho La lucha contra el cáncer De mamá Dijo Ya están alistando El programa Muchas gracias Por el espacio Quiero comentarte Que para mí Es muy satisfactorio Haber culminado Tres años ¿Verdad? De Como Bueno Al frente Del departamento De salud Para mí Ha sido una experiencia Muy grata De antemano Te quiero comentar Que de momento Me siento muy honrada Porque me acaban De ratificar Me siento Como un gran compromiso De nuevamente Dar el Ahora sí Que como La milla extra Y bueno Y reiterar Mi compromiso Con 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 la sociedad El poderles Apoyar El poderles Llevar salud A las comunidades Más lejanas Así como Estar Bueno Ahora sí Que en el En el entendido Y en el enterado De que No solamente Para la comunidad Sino para Sino para todas Aquellas personas Que necesitan Un apoyo Del departamento De salud Que es Un departamento Que tiene Las puertas Abiertas Para cualquier Persona Que necesite Alguna gestión Con nosotros ¿Octubre ¿Octubre El mes De lucho Contra El cáncer ¿Qué hay Al respecto? Bueno Estamos en la Planeación Como tú sabes El término De una administración Y el inicio De otra Bueno pues Estamos un poquito Atrasaditos Pero en breve Les vamos a poder Dar la nota Para que por favor Nos acompañen A dar el arranque Y si bueno Nada más Les pedimos Que estén al pendiente Y que nos tengan Un poquito de paciencia Ya estamos en eso En breve Les damos más Información Los pormenores De la campaña Llamo a Secretaría De Salud A prevenir Y diagnosticar Oportunamente El cáncer De mama La principal opción Para detectar Diagnosticar Y tratar El cáncer De mama Es atenderse De manera temprana Con la exploración De mamas A partir de los 20 Y hasta los 39 años Indicó la doctora Patricia Mizar Hernández Martínez Responsable Estatal Del programa Cáncer De la mujer De la Secretaría De Salud Del gobierno Del estado Es de vital importancia Que las mujeres En este grupo De edad Acudan a un hospital Clínica O centro de salud Más cercano A realizarse Un examen clínico Al menos una vez Al año Y no hay pretexto Esto no tiene costo Y se realiza En todos los centros De salud Del estado La funcionaria De la Secretaría De salud Advirtió Que existen Factores de riesgo No modificables Como puede ser La edad El tener una dieta Alta en grasas Y carnes La obesidad El sedentarismo El consumo De tabaco De alcohol O hasta la historial familiar Es responsabilidad De que una de las mujeres Realizarse La autoexploración De mamas Y esta se realiza Una vez al mes De preferencia Una semana después De haber iniciado La menstruación Además se debe informar Al médico especialista Cualquier cambio Que haya notado En sus senos Conocer nuestro cuerpo Es de vital importancia Debido a que cualquier cambio Se detecta a tiempo Puede salvar la vida Otra de las opciones Para vigilar los senos Es la mastografía La cual es un estudio De imagen o rayos X Que se recomienda Que se realicen Las mujeres De 40 a 69 años De edad Su propósito Es detectar anormalidades En las mamas Que no se perciben Por observar o palpar El estudio consiste En tomar dos radiografías De cada mama De los lados Y de arriba hacia abajo Y tarda aproximadamente 15 minutos Y causa molestias Que son tolerables Ya que se requiere Comprimir el pecho Es importante destacar Que no todos los resultados Anormales significan cáncer Por lo que es indispensable Que se acuda A unidades médicas Donde se cuente Con el equipo adecuado Y con los médicos especialistas Para que se reciba Del diagnóstico Y la atención puntual Señaló La responsable estatal Del programa de cáncer De la mujer En el estado de San Luis Potosí Actualmente la mastografía Se lleva a cabo En las instalaciones Del hospital El niño y la mujer En la unidad De especialidades médicas Dedicada a la atención Del cáncer de mama En el hospital general De Matehuala En el centro de salud De Ciudad Fernández En el hospital general De Ciudad Valles Y la unidad médica familiar De Tamazuchale Además como parte De las estrategias Para acercar Los servicios de salud De especialidad A la población Se cuenta con Unidad móvil De mastografía misma Que actualmente Se encuentra ubicada En el municipio De San Vicente De Tancuayala Y permanecerá ahí Hasta el 31 de diciembre Del presente año Revísate Cuídate Es por tu salud Mire usted En Ciudad Fernández No solo se registró Un cambio de gobierno También habrá Cambio de piso Ya comenzaron Los trabajos De remodelación Del ayuntamiento Todo lo que recuerde El pasado Queda fuera Que cosas no Hoy Hubo una importante Reunión en el IMAC En Río Verde Con todos los jefes De departamento Ahí Todos se presentaron Y dijeron Cuál era su función Dentro de la presidencia El presidente Les dijo Si no dan el ancho Simplemente Se van ¿Será? ¿Qué cosas no? Gente Que solo se ve En las reuniones Y pocas veces Se les ve En su área de trabajo Luis Demetrio De Imagen Urbana Y Olimpia De Catastro En Río Verde ¿Usted ¿Los conocía? ¿Qué cosas no? Siguen en disputa La dirección Del Cesar Y puestos De más alto rango De este organismo Se va Marco Polo Y con él Los más allegados Se escuchan nombres Pero aún Nada oficial Antes de que culmine Octubre Serán los cambios No le digo Ya la habíamos visto En los pasillos Escuchado Y la vimos trabajar Y después de tomar Protesta La noche de lunes Ángeles Castillo Ya es regidora Y le tocó seguridad Ya hoy se puso A las órdenes Con el comisario De seguridad No le digo Ponen 487-121-0583 Y bueno Dicen por aquí Buenas noches Señor Alejandra Para comentarle algo Que es lamentable Somos vecinos De la calle Morelos De aquí de Ciudad Fernández Cerca de la Boa del Agua Y desde hoy Al mediodía Hay un hombre Sobre la banqueta Tirado Y no Ninguna autoridad Ha hecho nada Nosotros reportamos A la policía Y solo nos dieron El avión Diciéndonos que vendrían Hay que reportarlo otra vez Y hasta ahorita Siga ahí Él se ve Mal de salud Por favor Hagan un llamado A la nueva autoridad De Ciudad Fernández Es un ser humano Y solo hay apatía Al verlo ahí Y no cree usted Muchas gracias Pues sí Policías Hay que estar Muy al pendiente Dicen por aquí Pero en el refugio Tienen descompuesto El aparato de chequeo ¿Qué es esto? Sí, dicen Pero en el refugio Tienen descompuesto El aparato de chequeo De cáncer de mama Y no hay servicio Desde hace como Dos meses Ah, bueno Esa es nota Lo voy a Lo voy a guardar Por aquí Ok Este Bueno ¿Qué más nos dicen Por aquí? Disculpenos ahora Para cuando Empezarán a pagar 65 y más Pues yo creo que En un ratito más Ya acaban de entrar Las administraciones Y pues podría preguntar Ahí cerca De la plaza Del refugio Por ahí Bueno, vámonos Con la siguiente nota Que tenemos Por aquí Así es pues Gobierno del Estado Ah, no Perdón, perdón Esa ya fue Antonio Loredo Es ratificado Se queda en Cultura Y Turismo Municipal Otra vez Otros tres años Toño Vamos a ver En la administración Pasada 2015 2018 Se fusionó Por primera vez En Río Verde Los departamentos De Cultura Y Turismo Municipal Ambos Quedaron bajo La dirección Del licenciado José Antonio Loredo Juárez Quien ya fue Ratificado En su puesto Y dijo Vienen Importantes eventos Estoy muy agradecido Con el señor Presidente Municipal José Ramón Torres García Y por supuesto Con el honorable Ayuntamiento Este Se ha cabezado Por los regidores Quien me vuelven Otorgar la confianza De estar al frente De estas dos direcciones Tanto de cultura Como de turismo Decirte que Es un reto Importante Porque Estamos Por indicación Del presidente Municipal Iniciando una administración Donde la continuidad Para él Representa Un despegar Tomando en cuenta Por la experiencia Que cada uno De los directores Que continuaremos Al frente De las direcciones Hemos adquirido A lo largo De tres años Y bueno Es un reto Doble Hemos platicado Directamente Con él Y hay la Indicación Por parte De él De que se Reforzará Esta dirección Con otros compañeros Que vengan A apoyarme De tal manera Que pueda yo De alguna manera Poder cubrir Ambas Direcciones Con mayor Eficiencia Y poder Estar Muy pendiente Tanto de la actividad Turística Del municipio Como de la parte Cultural Afortunadamente Ambas direcciones Tienen Una gran Similitud Dentro de las funciones La visión Y la misión Que pueden tener Estas dos direcciones Que es Posicionar a Río Verde Como un destino Turístico Tanto en la parte Cultural Como en la parte Turística La realización De eventos Especiales Como los que hemos Realizado A lo largo De esta administración Que termina Pues de alguna manera Nos posiciona Y ha hecho Que muchos municipios Volteen a ver A Río Verde Mucha gente Voltea a ver A Río Verde Como un destino Que aparte de contar Con atractivos Naturales Pues cuenta Con una vasta Gama De aspectos Culturales Tanto pues En su Arquitectura Como en su Historia Como en sus Morales Y bueno Pues ofrecemos Pues un Río Verde Un Río Verde Muy completo Como un destino Turístico Y sobre todo Bueno pues también La parte importante Que será Pues llevar la cultura A las comunidades A la gente Esa es la La petición De una comunidad Que queremos Iniciar Con una escuela Este De zones Arribeños Que digo El derecho De ser la cuna Bueno pues eso Nos compromete A poder seguir Este contando Con ese seminero De artistas Pues que nos han dado Pues un lugar Muy importante A nivel nacional Internacional Así como bueno Pues seguir Con este pues Trabajando muy de la mano Con la Secretaría De Cultura Con la Secretaría De Cultura De Turismo Perdón Donde ahorita Nos están convocando A una capacitación Para ver las cuestiones De accesibilidad Y en la Secretaría De Cultura Este no tardarán En pues Sin invitarnos Para poder ver Bueno las acciones Que se estarán realizando Pues en estos tres años Más que nos quedan Que con mucho gusto Este asumo Esta gran responsabilidad Y el hecho De poder servirle A las personas Servirle al Pueblo de Río Verde Y pues ya estamos Trabajando En el área De Cultura En la preparación Del evento De Adiós Muertos Y una oferta Que tenemos ahorita De la Secretaría De Cultura En extensión Del Festival San Luis En 1809 Muere Fray Melchor De Talamantes Considerado El precursor Ideológico De la Independencia De México En 1830 Nace Ignacio L. Vallarta Jurista Y político Jalisciense En 1940 Nace John Lennon Músico Compositor Y activista A favor de la paz Famoso Por ser Miembro Fundador De la banda The Beatles En 2001 Se abrió La prolongación De la calle Doctor Javier Gallardo En Río Verde San Luis Potosí Dentro de los cambios Que se han dado En los últimos días En el Ayuntamiento De Río Verde Está El nombramiento De Uriel Guadalupe Juárez Ortega Quien llega como nuevo Titular de atención Al migrante Dijo Existen proyectos Encaminados A los que se les dará Seguimiento Y otros más Que están por iniciar En apoyo Y atención A los migrantes Y sus familias Primeramente Pues agradecer El que se me haya otorgado Esta encomienda Al presidente municipal El médico veterinario José Ramón Torres García Si como lo mencionas Es una oficina Muy concurrida No únicamente Por personas Del municipio Sino de municipios Aledaños Y que la encomienda Es darle seguimiento A los trámites Que se realizan Algunos trámites No muy conocidos Por la ciudadanía Pero que aquí Vamos a estar atendiendo A nuestros migrantes A los familiares Que tienen a gente En Estados Unidos Y no únicamente En Estados Unidos Porque el departamento Como tal Se llama Migración Y enlace internacional Entonces por ahí Pueden llegar Personas de otros países A pedir apoyo Entonces Vamos a darle seguimiento Por ejemplo Al programa Que está de corazón Todito Estamos esperando Respuesta Que es para que Las personas Que las personas Que tienen familiares En Estados Unidos Y no los han visto Después de mucho tiempo Pues se puedan reunir Con sus familiares Aquí se les apoya Para que ellos puedan Tener el trámite De su visa Más fácilmente Y se puedan reunir Con sus familiares Está el apoyo Económico Que existe Para la repatriación De cuerpos Y que este apoyo Se le entrega A los familiares Pues para que tengan Este apoyo Y puedan tener Aquí Al cuerpo De sus familiares Y pues bueno Se viene A nosotros Nos toca la encomienda Del paisano distinguido También por ahí Vamos a estar Ya a finales de año Que son las fechas En donde vienen Más paisanos Pues viendo Y realizando Este evento Importante En nuestro municipio Ya que sabemos Que Río Verde Y la zona media Es una zona Donde desgraciadamente O agraciadamente Emigran muchas personas A los Estados Unidos Y que Estas personas Son las que también Fortalecen la economía De nuestra región Y de nuestro municipio Entonces Por ahí Vamos a estar Apoyándolos Se viene también Lo que es la caravana Del migrante Estamos Viendo y previendo Estar participando En ella Pues para que Nuestros paisanos Vengan con bien A ver a sus familiares Que se encuentran Aquí en Río Verde Bueno Y ya para terminar Tenemos por aquí Algunos mensajes Que nos mandan A nuestro A nuestro A nuestro inbox Del facebook Dice Hola buenas noches Quisiera reportar Una lámpara Que está fundida En la calle oriente Esquina Con tercera privada Insurgente Gracias por su amabilidad Gracias por su reporte Y por whatsapp Dicen hola buenas noches Hace falta un vigilante En el campo de San Antonio Y también quien limpia Está muy sucio Pues hay que checarlo Y bueno ya Ya están a punto A las 10 de la noche Y se nos acabó Se nos acabó el tiempo Muchas gracias A toda la gente Que nos acompañó El día de hoy Muy amable A nombre de Grupo Informativo 21 Le damos las gracias Por su puntual Y amable asistencia El día de mañana No se pierda Noticiero Radio Edición 21 A las 12 del día Y por la noche Noticiero Edición 21 Con la señora Alejandra Va a estar mañana Presente Pero nos vemos mañana A las 12 del día Para que no se lo pierda A través de Teleestemas Potosinas Y Facebook Live Y bueno A nombre de Grupo Informativo 21 Le deseamos muy buenas noches Y agradecemos Su presencia El día de hoy Y nos vamos Nos vamos No sin antes Recordarle Que nosotros somos Subos En los medios de comunicación Hasta mañana Gracias ¡Suscríbete!